¿Qué es la mesa número 5? Y el funcionamiento de los poderes públicos durante la vigencia del estado de alarma y de sus sucesivas prórrogas. Y para esto tenemos un plantel que se corresponde con lo que ha sido el Congreso de Juristas de Reconocido Prestigio, profesores universitarios, miembros de la carrera judicial y fiscal, que van a abordar de manera complementaria la cuestión que nos trae en esta mesa y que consideramos que es de una indudable trascendencia, que es el sistema de responsabilidad de los poderes públicos y los daños derivados con motivo de la incidencia de la pandemia sanitaria COVID-19. Hay una primera acotación que me gustaría hacer y es que la rúbrica que hemos puesto a la mesa es el sistema de responsabilidad de los poderes públicos. Por tanto, sin perjuicio de que los intervinientes en la mesa aborden la cuestión desde los ángulos y los puntos de vista que estiven por conveniente, pero hemos querido deslindar lo que sería el sistema de responsabilidad de otros sistemas o mecanismos asistenciales de ayudas públicas a las personas, empresas o instituciones que puedan haberse visto eventualmente perjudicadas, a veces con una gran onerosidad, como consecuencia de los efectos de la pandemia. Por tanto, aquí hay dos ámbitos claramente que debemos deslindar, los sistemas de responsabilidad y los sistemas asistenciales o de ayudas públicas, que ya hay líneas de actuación desde el punto de vista de las administraciones públicas. Como bien saben los que nos siguen en este Congreso, en nuestro sistema hay diferentes modalidades de garantías patrimoniales. Está el sistema de responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas, está el sistema de expropiación forzosa, están los sistemas indemnizatorios especiales que se abordarán. Y la gran pregunta es si todos aquellos que han sufrido daños como consecuencia de la pandemia, unas veces directamente, otras veces como consecuencia de las medidas administrativas de limitación o de restricción adoptadas desde las administraciones públicas y desde los poderes públicos, son indemnizables. Y aquí, ahí, probablemente es difícil dar una respuesta con carácter general porque hay una casuística grande en función de si se trata de efectos directos de la pandemia, si se trata de efectos derivados de decisiones administrativas. Bueno, todo esto se abordará. Y además, en la línea que se ha apuntado esta mañana, se abordará también los posibles efectos derivados de una posible o supuesta declaración de inconstitucionalidad del estado de alarma que ha estado latente en las intervenciones de esta mañana. Gracias. 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 Gracias.